Y con este cubrido hago un agradecimiento a todos los bellos del mercado, el meritito de André Guajara, de su amigo Ismael, y el rayo Sánchez. Soy el rey de los pescales, de esta vida alegre. Andando con mi bulito, mezcal del mozanito, me gusta brindar con mi gente, y mis pescales siempre al frente.